¡Suscríbete al canal! Pero, ¿vamos a intentar el platino? Sí, ¿no? Venga, a por el platino De una Si lo conseguimos Sería épico, ¿eh? Así, venga, en el primer intento Después de saber cuánto llevo sin jugar Decir, venga, vamos a por un platino Vale, vamos a ir por este camino Que parece más fácil ¡Lol! ¡Hostia, qué putada! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Ten cuidado, ten cuidado que te caes ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Por ahí vamos bien Bolita pequeña de acero Bolita La quiero de mascota Es muy buena y obediente ¡Venga! Vale, vamos para arriba Por ahí Venga Es un poco raro jugar con una pelota de acero Me recuerda mucho a un juego que había en la PSX Bueno, aunque ha habido muchos de bolitas así Como el Mercury Mildown y cosas así O el Hamster Ball El Hamster Ball Esto es como el Hamster Ball ¿Os acordáis de ese juego? Un día tengo que hacer un gameplay Venga, si esto llega a 30 likes Yo hago un gameplay del Hamster Ball ¡Uf, uf, 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 uf! Esto es zona crítica Parece a mí, ¿eh? ¡Hostia! Si ya hemos pasado el oro Ahora vamos a por mi récord anterior Y con suerte El Platino Venga, si consigo hacerme el Platino En el primer intento Os enseño otro minijuego hoy ¿Vale? Vale, ahí va a haber que apuntar, ¿eh? Venga ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Mierda! Otro intento ¡Venga, otro intento! ¡Que no pasa nada! Vale Vamos a intentar hacerlo incluso más rápido Aunque no va por tiempo Pero bueno Yo soy muy impaciente Y lo sabéis Mi paciencia es muy pequeña Por lo menos en cuanto a juegos Venga ¿Qué dominio del control de la bola? No, no lo voy a hacer por ese camino Aunque lo estáis deseando Porque queréis que me caiga Y sufra y me cabré ¿Por qué disfrutáis con ello? Os conozco ya Llevamos ya un tiempo conociéndonos Bueno, conociéndome más Yo os conozco a pocos Porque hay muchos que no me escriben No me comentan Comentadme los vídeos Me hace ilusión ¿Sabéis que siempre contesto? O casi siempre Venga Vamos allá ¡Uy! Venga Bolita bonita Bolita bonita Bolita bonita Sí Venga, vale, vale, vale ¡Lol! ¿Otra vez he pasado el oro? ¿En serio? ¿Eso era el oro? El oro en esta pista es muy fácil Demasiado, diría yo Pero bueno Vamos a dejarlo ahí El difícil es el platino Venga Venga, Gaul Gaul, que tú puedes Venga, Gaul Venga Vamos Sí, 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 sí Bien, 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 bien Zona crítica pasada Llegamos al segundo punto crítico Que es donde la he cagado Así que va a haber que saltar Y frenar Pasaco No, frenar así no ¡Mierda! 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 Otra, otra Queremos el platino ¿A qué queréis el platino? Lo sé Yo también Porque queda épico Hacer gameplays Haciendo platinos Que no quiero Reintentar Vamos Venga ¡Uy! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Me cago, me cago Ahí sabéis que me cago Pero vivo Venga Vamos bien, vamos bien Chiquitina Bola buena Bola buena ¡Ole! Ahí, atajando Como debe ser Ni que nos dicen premios Por atajar Venga Primer punto crítico De los buenos críticos Críticos Frena, frena, frena Vale Bien, 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 bien Perfecto Perfecto Bola buena Dios, estoy en tensión En este juego De verdad Como pocos Estoy en tensión como pocos ¿Por qué? Porque quiero conseguirlo Venga Este es otro punto crítico Aunque no lo creáis No es tan fácil hacer pasar la bolita por aquí ¿Veis? Ya la cago un poquito Y ahora hay que coger velocidad Y lanzarme Así Bien Vamos a ir a pasar por la bolita Por el tubito Vale ¡No! ¡Mierda! Bueno, venga Vamos a hacer el último intento, gente Va a ser el último intento del vídeo Hoy van a ser pocos Porque no sé Porque sí ¡Yepa! Cuidado con el airecillo Que me empujas Aunque no sé cómo mierda un poco de aire Va a empujar a esta cacho de bola Con lo que pesa Venga No, por ahí no Es que me tienta Me tienta Pero quiero pasármelo Quiero hacerme el platino Luego me lo echaréis en cara Y diréis Ah, es que no has pasado por donde debías Tenías que haber pasado por el otro lado Porque es más chachi Y nos divertimos más Y yo Bueno, lo siento Don't worry Be happy Venga Arriba Arriba Bien, bien Vamos bien Vamos a llegar al oro Que es en este tramo Vale Perfecto Y no sé cómo mierda me he caído ahí Que era de los puntos más simples O sea, aquí Cojo y me caigo O sea, no lo entiendo Ah, no Ha sido el otro salto, ¿no? ¿Verdad? Sí, ha sido el otro Entonces no era tan simple Vale Es que yo tengo mala memoria a corto plazo Venga Estamos en Uy, en la zona crítica Pero de las críticas buenas, ¿eh? Qué equilibrios Qué equilibrios hay que hacer aquí Madre mía Venga Hay que jugar mucho con la inercia de la bola en esto Y... Vale Llegamos al punto por el que nunca he pasado ¿Y por qué? Pues diréis Pues porque sí Sí, lo he pasado, lo he pasado Es mi nuevo récord Aunque no lo creáis Estamos a punto LOL Miedo me da esto Lo sabía Lo sabía Venga Venga, última De verdad ¿Sabéis que soy así? No lo puedo evitar Y no quiero que esto acabe en un fracaso Aunque he puesto un récord Que para mí personalmente es la leche Es decir Oh, he superado mi récord anterior Y para vosotros este juego lo veis muy simple Tenéis que probarlo Y luego me lo decís Y si os hacéis el platino Ah, la primera Pues... Os aplaudo y eso No, venga, en serio Venga, vale Pues por esta vez vamos a pasar por aquí ¿Vale, gente? Que lo estáis deseando ¿Veis? No se puede No se puede No se puede pasar por ahí Así que no cuenta como último intento Venga Esta vez sí Vamos bien Tenía un interruptor La mierda esa Vale Vamos bien Vamos bien Esta parte ya no la pasamos Como Pepito Por su casa O Pedro O quien queráis llamar O José O Alberto O quien se os ocurra Esto ya no lo pasamos Sin mirar Ya no tenemos miedo ninguno Esto tampoco Que sea especialmente difícil Vale, esto A lo mejor Subir las cuestas Y frenar Después Puede tener algo de cosa Pero tampoco No tiene mucho ya La verdad Esto ya me lo tengo Bastante aprendido Y ahora vamos por este Vale, 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 vale Bien, bien, bien Aceptable Yo creo que Tengo un notable Y ahora vamos a por La matrícula de honor He puesto mi récord Casi en el platino Y me ha desquiciado En serio Venga Punto crítico Que voy súper acelerado Uf, menos mal Que estaba ahí Eso Si no me habría caído Seguro Venga Volvemos al punto crítico Vale Aquí hay que pararse Tirar recto Y frenar en el aire Me he chocado Con la parte de arriba Mierda Pues nada gente Lo siento No he llegado al platino Os lo debo Así que Like Favorito Suscribiros Si no lo estáis Un saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Después de tener aquí Este plan hackeo Y darnos información muy importante ¡Ah! ¡Mierda, alguien! ¡Salí, salí! ¡Muere, muere! Pues Vamos a A buscar eso Que hemos visto por ahí La nave lo primero Que me ha gustado ¿Pero dónde está la nave? ¿Dónde está? No te pillas con las esquinas Venga Otro alien, venga Otro alien ¿Te me llaves? No, no te me llaves Así que Tampoco me sirve He disparado a la pared Y la alien explota